del Club Sport MLE, en el que habla Robert Urbano de cara al arranque de la sexta fecha de la segunda etapa. Luego de conseguir los tres puntos ante Deportivo Cuenca el pasado viernes, en la quinta jornada de la segunda etapa, el plantel de MLE volvió a los entrenamientos y se ejercitó en el Polideportivo de Los Amanes. Bajo la atenta mirada de la estratega Alfredo Arias, los futbolistas realizaron trabajos físicos y con balón. Los eléctricos se preparan para visitar el domingo 12 horas a la UCAS en el estadio Gonzalo Pozo en Quito. Fue un partido muy duro, sabemos que era un equipo que venía bien, por ahí se cumplió primerito, gracias a Dios pudo darle vuelta al partido y se metió, se corrió hasta el último y la predisposición que se hizo el equipo fue muy buena y yo creo que eso es una dicha de cuenta, que nunca va a ser lo mismo cuando tenemos toda una lección. Gracias a Dios pudo jugar 90 minutos, eso es muy bueno para mí, por ahí ya un poco de confianza.